Música Sociedad Un ex integrante de la policía de Córdoba murió tras chocar contra una camioneta en la ruta 158, a pocos kilómetros de Lucca, en el sur provincial. Se trata de César Seymandy, quien se desempeñó entre otras funciones como jefe de la departamental Juárez Zellman. Alrededor de las 14,30, por causas a determinar, el Volkswagen Voyage que conducía el ex comisario mayor impactó de frente contra una Toyota Hilux, cuyo conductor, un hombre de 59 años de las perdices, fue trasladado al hospital de Villa María. Según Cadenas era argentina, se encontraba fuera de peligro. Miramas, un nene con síndrome urémico hemolítico está grave en el hospital infantil Seymandy, nacido hace 60 años en Alcira Gigena. Se había retirado de la policía en 2011, ocupó cargos públicos en la Municipalidad de General de Eza y actualmente era titular de una empresa de seguridad privada en esa localidad. El ex jefe policial volvía de la Universidad de Villa María, donde estaba cursando una licenciatura en seguridad, según informó el sitio local. El ex jefe policial volvía de la Universidad de Villa María, donde estaba cursando una licenciatura en la Universidad de Villa María, donde estaba cursando una licenciatura en la Universidad de Villa María.